Buenas noches Buenas noches Estamos con Farling Condori y con su hermano Deymar Condori también y el motivo de la entrevista es son dos boxeadores que participarán el día 10 de febrero en la organización Galaxon vais a combatir en la velada que vamos a tener en Caldía, ¿verdad? Exacto, estaremos ahí los dos presentes para dar un buen combate Mucha gente de mi canal de televisión que os esté viendo os recordará a Farling más pequeñito mucho más pequeñito pero Deymar sí que lo conocerá y nos recordará de algunas peleas que hemos filmado y hemos publicado en mi canal de televisión Farling ¿Qué recuerdas tú de aquella entrevista que ya eras pequeñito tú de por fin? Pues recuerdo principalmente las palabras que dije cuando comencé todo y lo que agradeceré a mi hermano por haber empezado en todo esto de goceo Deymar, cuéntanos ¿Qué has hecho en estos años la gente de Caldía que te esté viendo? Y hay poca gente que lo sepa pero tú has vivido en Caldía ¿Has vivido dónde? En Lilletas Exactamente, sí Estuve viviendo allí sobre dos años tranquilamente ¿Has aclarado por nuestras calles? Sí, he paseado por todo Algo que comentar la concejal de tu zona de Sebacerla justamente era el cien de alcalde de Deportes que seguro que te está viendo ¿Qué tal las aceras? ¿Qué tal en Lilletas? Todo, todo bastante limpio Me pasaba corriendo por todo Lilletas hasta llegar a Santa Ponsa o hasta llegar a Magaluz y siempre todo estaba impecable Era algo que destacaba sobre Palma y sobre el resto de... ¿De Alistair, no? Exacto Farri, ¿conoces a tú un contrincante el día 10? Sí, lo vi combatir justamente Tuve la oportunidad de combatir bueno, de verlo combatir en Caldía ¿Qué te parece? Me parece un rival bastante bueno bastante amateur como se diría Mi óseo es totalmente lo contrario bastante pro pero bueno es algo que... que se tiene que desenvolver en el mismo combate Vosotros sois de origen boliviano pero sois españoles ya prácticamente ¿Y cuántos años lleváis aquí en España? 11 Prácticamente 11 o 12 años, sí Lleváis casi más tiempo aquí en España que en la bandera de España ¿Verdad? Exacto Exacto Llevamos aquí desde muy pequeños nos hemos acostumbrado bastante bien y bueno nos consideramos más españoles que bolivianos De hecho los españoles somos tan chulos que nacemos donde queremos en Bolivia o donde nos dé la gana ¿Verdad? Exacto ¿Cómo estáis preparando la pelea? ¿Cuál de los dos quiere empezar? Por ejemplo, Daymar ¿Cómo estáis preparando la pelea? Bueno, la pelea contra mi rival que se llama Juan Carlos Beltrán lo hemos trabajado es un boxeador que va muy a la corta distancia y se cubre muy bien y hemos trabajado todos los puntos para poder atacar bien movimiento, desplazamiento pegar e irse es un pegador y vamos a intentar boxearle y frustrarle en la pelea entera ¿Famil? Bueno mi boxeador el boxeador contra el que tengo que combatir es como ya dije bastante amateur se mueve mucho por el ring tiene muchas manos golpea y se aleja algo totalmente contrario a lo mío lo vuelvo a ver más directo ¿verdad? Sí, sí digamos que me gusta ir mucho a la guerra pero claro aprendiendo de todos los conocimientos que he tenido pues hay que ser listos en todos los combates y por ello pues hay que sacar lo mejor de lo mejor de cada combate Hay que recordar a la gente que os conoce sobre todo en el mundo del boxeo pero fundamentalmente a la gente que no os conoce ahora estáis en el gimnasio príncipe ¿verdad? Exacto nos hemos cambiado de gimnasio No vamos a hablar en el detalle por qué os fuiste por qué os viniste pero ahora hasta ahí de nuevo volvemos a tus orígenes por ejemplo de IMAX ¿verdad? Exacto empezamos a ir con con 14, 15 años en Príncipes y ya estamos contentos de estar ahí y continuar nuestra casera fujilista en Príncipes de España Farlin ¿qué tal te sientes ahí? Bien me siento bastante contento muy cómodo a pesar de haber vuelto después de un par de años y tal me siento muy a gusto volver a casa otra vez ¿quién va a estar en vuestro 5? En nuestro 5 estará Manuel Sánchez que es nuestro entrenador quien estuvo todo este mes entero cada día entrenándonos y brindándonos su apoyo y conocimiento volvemos a recordar el día 10 de febrero en Calvián desde la organización Galacto en Calvián la conocemos por la Pantera y a partir de las aproximadamente 6 y media 7 de la tarde ¿qué importancia tiene el boxeo para vosotros en vuestra vida? Farlin para mí es una parte vital básicamente cuando el día que no entreno básicamente básicamente se podría decir que tengo una mala hostia durante todo el día que que no lo podía soportar ¿Dima? yo pues el boxeo que es para mí pues es mi día a día si yo no entreno no me siento igual estoy todo el día pensando ¿por qué no he entrenado? debería hacerlo y es algo que lo necesito es como es como comer para mí ¿Dima? ¿qué edad tienes ahora? tengo 23 años 23 años y Farlin 20 he cumplido 20 ¿cómo explicamos a la gente que es el deporte más doble que uno? bueno desde mi parte yo diría que tienen que verlo tienen que ir a verlo no no directamente juzgar por por lo que aparenta ser una pelea entre dos dos personas lo suyo lo suyo es saber conocer el deporte y saber de verdad a lo que a lo que se va porque todos sabemos que después de un combate ambos ambos adversarios se dan un abrazo ¿un abrazo? ¿preocupáis por vuestro contrincante? ¿verdad? básicamente sí exactamente y detrás de de cada pelea hay un entrenamiento hay un pensamiento hay un plan de ataque y no es salir e ir a repartir golpes sino es salir pensando moverse cómo actuar en qué round llegar mejor cuándo darlo todo y detrás de de dos personas peleándose hay una estrategia bastante grande que los boxeadores lo hacemos antes de cada pelea aprovechamos y hacemos publicidad nosotros soy dueños de una de las discotecas más conocidas de bolivianos en Mallorca nuestra familia pelea boliviano ¿verdad? sí yo no veo a vosotros peleándose todos los días dando puñetazos a nadie de hecho me cuenta que posiblemente si hay de las personas más tranquilas y más pacíficas que conozcamos os peleáis a puñetazos vosotros todos los días obviamente que no al contrario nosotros somos bastante pasivos y eso es lo que intentamos demostrar siempre delante de la gente y tranquilidad para todo claro y ante cualquier conflicto tratamos de evadirlo o calmarlo justo en el momento adecuado para que no pase a mayores vamos al entrenamiento al día a día vuestro de Ivar por ejemplo ¿qué tiempo entregas todos los días en el triplante? bueno al día entrenamos entre una hora y media y dos trabajamos tecnificación de boxeo trabajamos cardio trabajamos desplazamientos y todo todo lo que es estrategia para el día de la pelea ¿está bien? sí, sí se podría decir que también también hacemos sparring que es una parte fundamental ¿por qué no explica el que es eso el sparring es como un combate de entrenamiento como una pelea de entrenamiento entre dos compañeros de boxeo básicamente o cualquier otro de los que no se va a hacer daño sino a aplicar todo lo que has aprendido durante los días de entreno que has hecho oye ¿por qué no explicáis un poquito cuál es la indumentaria de un boxeador que es obligatorio que no es obligatorio entendemos que lo aguante ya nadie se mete una herradura de caballo en el barrio no creo que al día de hoy todo eso tendría tendría que estar bastante controlado y creo que lo está ¿sabes? creo que eso pasaba en tiempos de antes porque no había alguien alguna persona cualificada que vaya mirando el vendaje o lo que lleve algún guante bueno actualmente eso solo suele pasar con los profesionales y bueno en amateur normalmente yo creo que nadie lleva ningún vendaje algo raro que pueda herir al contrincante porque cuidar muchísimo el vendaje tiene que ser muy todo muy regular ¿verdad? que no tenga hundidura claro para ello viene siempre el árbitro para controlarlo antes del combate el árbitro se acerca al vestuario y mira de qué manera es el vendaje si puede si es legal o no porque hay algún tipo de vendaje que es ilegal y no se puede permitir y respecto a lo básico que se debería utilizar bucal hay que proteger los dientes ¿qué protege? dientes que no moráis toda la mandíbula si la mandíbula ¿cuál es vuestra alimentación? cuidáis la alimentación exacto y más ahora que quedan pocos días queda una semana prácticamente es donde tenemos que apretar más prácticamente yo lo único que como es podría ser el pollo a la plancha algún huevo servidos pan si puede ser pan moreno cosas que no no engorden tanto verduras bastante verduras y todo esto nada de fritura y nada que te pueda engordar o te puedas pasar apuros el día del pesaje no tendría nada más que decir es también mi comida en vuestro caso debe ser terrible porque yo que conozco muy bien la gastronomía boliviana y yo la podría considerar a nivel de España o quizás superior o sea que perdieron unos bajares exquisitos hola vaya diciendo ve mi madre ve todos decimos que una madre cocina bien ¿Dori Foronda? sí todos decimos que una madre cocina bien pero justamente me da la casualidad de que justamente el día que yo tengo un combate o algo así ella justamente tiene que preparar lo que más te gusta es que es lo que más te gusta pique pique macho pique macho explica la gente que dice un pique macho básicamente es un plato un plato boliviano un plato boliviano sí delicioso verduras carne salchichas de todo para hacerle la boca agua a su hijo y que gane la pelea para comerse al día siguiente sí bueno por lo demás también prepara cosas que no puedo comer justamente pero que no que declaro que la comida boliviana es excelente lo que pasa que para un boxeador como un cocido madrileño español o unas patatas con carne no es lo más aconsejable ¿verdad? y sobre todo como dice Deymar los días de antes ¿verdad? exacto faltando 3 días o 4 creo que no es lo más conveniente para comer y después de la pelea puedes comer lo que quieras pero bueno uno siempre tiene que reservarse y bueno intentar de dar el peso hablemos ¿por qué os dedicáis al boxeo? al boxeo yo me dedico al boxeo porque es un deporte en el cual puedo soltar por decir toda mi ira o desestresarme totalmente y todo eso me ayuda a sentirme bien en el día a día no vale decirme farlink porque tu hermano se aplica o sí comparto su opinión comparto su opinión la verdad me ayuda bastante en el día a día en el estrés de cada día también los estudios que tengo me ayuda para quitarme el estrés del tipo oye tenéis algún ídolo de boxeo yo los pocos que conozco me los contó David algún día pero contadme quién es vuestro ídolo en el boxeo y contadme a quién seguís al día de hoy admiro mucho a un boxeador mexicano que se llama Saúl Canelo Álvarez y la verdad desde que empezó en el boxeo desde que tengo memoria le sigo constantemente al igual que a otro boxeador puertorriqueño que está ahora retirado que se llama Miguel Ángel Cotto que es de Puerto Rico y bueno son las dos estrellas a las que yo sigo cada día por mi parte yo tengo una estrella del pasado que sería Juan Manuel Márquez que justamente también se retiró y la estrella actual que me gusta justamente pelea contra el que le gusta que es el Canelo que se llama Golovkin que es un ganeando asusto es Cazaco Cazaco sí Cazaco oye que os pareció la última pelea entre un luchador de valentudo y un boxeador de verdad bueno yo lo he visto más como un show un show como un circo porque no tiene nada que ver un boxeador con un deportista de MMA o de valentudo son dos mundos diferentes y bueno yo esto lo he visto más para mover mucho dinero que son dos estrellas que son dos estrellas en su ámbito que destacan mucho y obviamente mueven bastante dinero lo vi como un show de circo sí sinceramente para mí si tuviera que dar mi opinión para mí fue un fraude un fraude sí un fraude para mí fue un fraude porque a eso se iba a animar a gente inculta del deporte no tiene nada que ver no tiene absolutamente nada que ver eso es un museo ¿verdad? no eso no es un museo eso es un museo un museo es un museo es un museo un museo cuando me siento seguro me siento confiado de lo que tenga que hacer ¿cuál es la diferencia a Spadu? de ser amatér como se ve ahora amatér diríamos buenos amatér a ser profesional ¿cuál es la diferencia fundamental para la gente que te sienta? bueno como su propio nombre dice profesional es una profesión tú te dedicas a ello al 100% es diferente es absolutamente diferente lo que es el amatér de profesional tú dedicas todo tu tiempo en entrenarte en ti mismo en la preparación para un combate mientras que en amatér es complicado es complicado porque es distinto dedicas menos tiempo lo haces más como un hobby se podría decir no se toma tan en serio a pesar de que también tenga algunas áreas importantes tipo las olimpiadas pero a mí me gusta más profesionales por eso por eso mismo creo que pasará profesionales en un futuro ¿de Iván? bueno yo tengo intención de pasar pero bueno al día de hoy necesito rodar bastante más en amatér hacer más combates amatér ¿sabes? por lo menos más de bueno completar este año y el siguiente si puedo empezar a rodar lo máximo posible y bueno haré un pensamiento cuando esté bastante preparado ¿qué sentís el uno y el otro cuando veis a vuestro hermano en el zinc? yo la verdad me siento igual ¿o se siente mal? no me siento igual o más nervioso que él y bueno lo veo todo desde otro todo desde otro punto de vista y tienes las ganas de subir ahí a ayudarle o si has planeado algo y tienes que ejecutarlo y obviamente por los nervios o por algún motivo no lo hace pues salir ahí decírselo ayudarle a subir ¿y cuando gana? que ganas tú también si él gana ganas tú también si él pierde o sea yo creo que compartimos lo mismo si él pierde pues perdemos igual ¿cuándo ves a su hermano así? bueno sí como él dijo siento siento muchos nervios incluso creo que más que él de que pase el combate de que de que sepa el resultado si ha ido bien o mal y bueno se ha ganado es un alivio se ha perdido es también una experiencia ¿no? hay que aprender de todo Jardín tú has representado a la selección española ¿verdad? sí has estado cuéntanos tu experiencia para la gente de Caldía que no solamente te tienen que aplaudir porque tu hermano ha sido de Caldía Ergo en el de Caldía tienes que explicar a la gente que tú has representado a la bandera española sí fue un expediente bastante gratificante la verdad me sentí súper orgulloso de haber producido o sea no lo sustituiría jamás por nada que no sea de verdad es bonito que digas eso ¿eh? no estoy muy agradecido con España en general ¿os acompañarán vuestros padres y a lo menos o lo tendrán que ver gracias a la gente de la gente mi padre sí mi padre nunca se pierde tampoco en un combate 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 es un orgullo la verdad porque si te apoyan es todo diferente bueno ya para finalizar dirigiéndose a la cámara cada uno si os parece nos vais a animar a la gente de Caldía para que vaya el próximo día 10 de febrero sobre las 6 y media vamos cuando vayan bajando de esa rúa de Caldía que se venga el polideportivo de Galaxó que si os parece bien uno a uno o podéis dirigir a la cámara y animáis a la gente de Caldía que todavía no hayan comprado su entrada habrá alguno y que no hayan comprado su entrada que vaya a verlo y sobre todo que os anime a vosotros muchas gracias Miguel bueno nosotros a toda la gente de Caldía y de Mallorca les esperamos el día el día 10 el sábado 10 a partir de las 6 y media del polideportivo Galaxó para ver una magnífica velada de boxeo en la que estaremos yo y mi hermano y habrán bastantes fujiles más dándolo todo entre ellos amateres y profesionales os esperamos ahí en el polideportivo y creedme que no os vais a arrepentir gracias hola yo soy Juanvin y os animo a que vengáis el día 10 de febrero animarnos a mí y a mi hermano en esta magnífica velada que tendremos que se llevará a cabo espero que no os pegáis de vista porque dos entre ellas están a punto de gacer y muchas gracias por la entrevista Miguel muchas gracias Miguel Farlin y Neymar con Donnie y Foronda nos han tratado de esta entrevista y nos vemos el día 10 en Caliá nos vemos el día 10 estaremos ahí dándolo todo muchas gracias a todos los que están viendo el vídeo muchas gracias a todos los que Gracias por ver el video.